Prende la motora y nos vamo a frenar Prende la motora y nos vamo a frenar Renda tu motora y nos vamo a frenar Súbela el nivel al bajo Súbela el nivel al bajo Que estamos encendido en el carro C-C-C-C Súbela el nivel al bajo Súbela el nivel al bajo Ya estás aprobado yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno yo soy tu mejor socio Si soy latino lo conocemos o el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras te lo ponemos en la avenue Vente pa' la casa y te lo llevas for you Escucha los caballos, sabes que nunca fallo Para esto me aunque sea yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, carro, carro Por si no encontraba solución Me viniste donde al mejor El doctor de crédito soy yo El que vende a ser como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso o a mi nadie me frena Darte la mano pa' mi nunca ha sido problema Ayuda al prójimo ese es mi lema RRRA Cheifro Hey Carlos Pizarro El doctor del crédito El doctor RRRA Si tú vienes pa' acá Las aprobaciones te las tenemos en minutos En segundos El carro que tú quieres El vehículo que tú quieras te lo tenemos Muy bien Muy bien Muy bien Nos atendió bien este Carlos Nos gustó Su trato Su trato Su trato Cómo has atendido todo Diez Diez Sí Claro que sí En un futuro sí Claro que sí Visítanos en el 888 de Don Mills Road Te esperamos Chau 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 Gracias.